Música Bueno, Giancarlo, yo finalizo el programa sonriendo porque siempre cada vez que estamos en la conducción del programa nos divertimos, ¿cierto? Rosa, de verdad, un día hay que hacer un detrás de cámara Todo lo que se vive acá, todas las alegrías, las correteadas que nos damos ahí para poder sacar esta obra que pretende solamente pretenderlos a usted O hay que invitar a parte del público que nos escriban a través del Face, también en nuestras cuentas y pueden llegar aquí para poder participar de la conducción, ¿verdad? Claro, sería algo bastante genial Así es, Giancarlo, pero antes de finalizar el programa, te cuento que tengo que agradecer a Makeup Studio que gracias a mi maquillaje y a mi trencita, gracias a Ani ellos me pueden encontrar en Elías Aguirre 1124 Y también a mi vestidito, gracias a Giz Boutique que ellos los pueden encontrar en los Fightcast 149 Santa Victoria Muy bien, y ya que hemos estado viviendo el momento del amor la temporada especial del amor, el cariño, la familia, la pareja gracias, agradecemos también la decoración a Bellalum ellos los pueden encontrar en el mercado del Distrito de la Victoria o sea, desde la Victoria han venido acá a poner más bello todavía nuestro escenario Así es, Giancarlo, ya tenemos que finalizar el programa no hay tiempo para más, así que un saludo, un beso para todos pero antes de ello, tu hijito, Giancarlo no los ha abrigado ahí Muy bien, muchísimas gracias, hasta mi hijito Fruto del amor con mi esposa Helen Alberca ¿Y tú? Yo no, pues no tengo nada de eso Muy bien, vamos Aparece la foto, aparece la foto Muy bien, nos despedimos Nos vemos, saludos de todos Chau, chau, chau Agenda semanal llegó gracias a Galilea, la casa de tus sueños a un precio de locura Llámanos Música 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 Gracias por ver el video.